¡Guau! ¡El huevo de cuacua! ¡El huevo de cuacua! ¡Huevo de cuacua! ¡El huevo de cuacua! ¡Es buenísimo! ¡El huevo de cuacua! ¡Guau! ¡Ay, eso es lo más! Me ayuda a soplar A ver, me ayuda ¿Me ayudas? ¿Puye? ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! Felices Cuascua Felices Cuascua Ay, no para ahora ¡Foto! ¡Foto! A ver, flequecito de Mirko ¡Qué bonito! Mira ¡Fachero, eh! ¡Fachero! ¡Facherito! ¡Fachero, eh! ¡Fachero, eh! ¡Fachero, eh! ¡Fachero, eh! ¡Mira! ¡Ahí la abeja! ¡Ahí la tezcladadís! ¿Qué te pasó? ¡Gira, gira, gira! ¿Qué haces? Dale a mi teléfono ¡Dale a mi teléfono! ¡Dale a mi teléfono! ¡Dale a mi teléfono! ¡Dale el teléfono! ¿Lo me toco? ¡Dale el teléfono de papá! ¡Que te agarré, que te agarré! ¡Que te agarré! es el teléfono de papá el teléfono de Mirko no, no es de Mirko, es de papá el teléfono cansado acá estoy haciendo una reunión de Zoom solo no tenía ganas de reunirse con nadie, hacía un Zoom con el solo es para hablar de cosas privadas tengo vacas ¿qué es? una vaca ¿de leche? no, leche merengada ay, qué vaca ay, qué vaca tan salgada ay, qué vaca tan salgada ¿tolón? tolón, tolón 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 muy bien ¿está rico? está rico ¿qué personaje sos del libro de papá? que ya están todas las librerías sos Liam el personaje principal sos mira, sos igual Mirko el personaje del libro de papá ¿eh? veste tempraneta de libro títulón 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 uno dos tres trece tres y cuatro seis siete ocho nueve diez diez doce doce 13 ¡Dos de junta! Una Dos ¡Dos de junta! ¡Dos de junta! ¡Dos de junta! Está loquísimo Uno, dos Mi cuenta Tag de la cuarentena ¿Quién es el más desorganizado? ¿Quién es el más regañón? ¿Quién es más probable que se escape en algún punto? ¿Quién se come toda la comida de los demás? ¿Quién ya se terminó todas las series de Netflix? ¿Quién es el más perro virtual? ¿Quién va a salir gordo de la cuarentena? ¿Quién es el que más se pelea? ¿Quién es el que más se emborracha? ¿Quién es más adicto a TikTok? ¿Quién lleva varios días sin bañarse? Si solo pudieras quedarte con uno en la cuarentena, ¿con quién te quedas? Cada vez que prendo TikTok aparezco con esto con más oscuro Ah, a veces esta es un efecto Pero no sé cómo sacarlo Si alguien sabe cómo se saca que me avise Porque está fijo eso ahí Ay, bueno No me di cuenta que era un filtro Bueno, a las nueve de la noche con Florencia Pérea Con la Negra y con Torto Es el nuevo horario del live de Instagram de esta noche ¿Se prenden? Mira, tu padre es un gato Mira, papá es gato Sí, papá es gato ¿Y ahora, Milko? ¿Papá es extraterrestre? ¿Y ahora, Milko? ¿Y ahora, Milko? También ¿Sos un bebé extraterrestre? ¿Estás comprobando si tienes...? ¿España que está en cuarentena? No, no No me puedo recuperar No, le estaba bien acá ¿Sos la Barbie? No, no, no Pero ahí está acá Sigo aburrido En realidad estoy aprendiendo TikTok Y como no entiendo mucho Voy apretando motores y me aparecen cosas La cabeza gigante que me hace el pelo Tengo una cabeza de medio metro, más o menos Soy un alien ¿Qué es TikTok? ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Li-la! ¡Woo! 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 ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Eee! ¡Ay, ay! Un nuevo día comienza ¡Ay, son los Beatles! ¿No sienten que es el día de las marmotas Todos los días iguales como la película de Bill Murray? ¿Sí, papá? ¿Cintura de qué? ¡Cintura de pollo! ¿Estás comiendo tanto que sé que tengo cintura de pollo yo ya? ¿Es el conejo de papá? ¿Es el conejo de papá? Es así ¿Qué bonete? A ver Me la voy acá Ahí está ¿Cómo me queda? ¡Cintura de pollo! ¡Cintura de pollo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sás un atrevido vos, eh? Atrevido 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 Y que yo soy Atrevido soy yo que me pongo esta, ¿no? ¡La cintura de pollo! ¡La cintura de pollo! vamos arriba que es domingo muy parecido al sábado y al viernes y a jueves y a mañana y a pasado y a todos los días que siguen vamos